Música Este día nos encontramos en el cementerio municipal de San Marcos, Socotepeque Hoy 2 de noviembre, día pues consagrado al día de finados, día de difuntos Pues vemos mucha ofiencia de personas Este día en el cementerio municipal ya que vienen a decorar las tumbas Donde ya aparecen sus seres queridos Y es así como nosotros llevando las incidencias de lo que sucede este día En lo que es el cementerio municipal de San Marcos, Socotepeque Donde lucen sus mejores galas ya que las personas vienen a coronar a sus Ya los restos de sus seres queridos Y es así como nosotros también acompañamos en el dolor de mucha gente también Que han perdido a sus seres queridos Así vamos a ir haciendo un recorrido de diferentes lados Donde usted puede observar como luce este día el cementerio municipal Por eso así como lucen las tumbas este día En el cementerio municipal de San Marcos, Socotepeque Donde vemos que muchas personas con sus arreglos florales Con sus coronas, con sus bonitos detalles Para lucir las mejores galas Donde ya aparecen los restos mortales Que en vida fueron sus seres queridos Y que hoy son muy recordados por cada uno de sus familiares Así nosotros llevando todas las imágenes, todas las incidencias Para que usted también se dé cuenta Que en nuestro país, Honduras, el 2 de noviembre se celebra a lo grande La máxima autoridad del iniciado Gerber Emilio Santos Hoy en este día muy conmemorativo A lo que es el día definado Muy buenos días para TV San Marcos, profe Muy buenos días TV San Marcos Pueblo San Marqueño Un agrado tenerlos aquí Y decirles gracias por estar cubriendo Este día muy importante Los acontecimientos de este día El día consagrado a nuestros difuntos La corporación municipal pues ha tomado a bien Darle un ornato al cementerio Una limpieza Que corresponde a parte de nuestras tareas Porque el pueblo también paga por estos servicios Entonces estamos correspondiendo pues a esa demanda Y también pues decirles que contribuyamos todos En la vigilancia y en el ornato del mismo Hoy día definados pues nos encontramos pues con nuestros antepasados aquí Y que más decirle a los que todavía Dios nos permite estar aquí un día más de vida Doblar rodillas, elevar plegarias Porque Dios nos dé la sabiduría necesaria y la salud Para poder seguir pues dirigiendo los destinos de un pueblo Aunado a un pueblo tan noble como lo es San Marcos de Cotepec Vemos mucha influencia de personas Licenciado y vemos también como ustedes hacen la presencia Para acompañar también a la gente que viene a visitar el cementerio Es parte de nuestra mística de trabajo Es parte de nuestro contacto con el pueblo Saludarles, echarles a mano Preciarles bendiciones y decirles que juntos podemos sacar A nuestra Honduras y a nuestro municipio adelante Un saludo fraterno a nombre de la corporación municipal Deseándoles las más ricas bendiciones hoy siempre A todo nuestro querido pueblo sanmarqueño Y a todo Honduras Es así como nosotros llevando las incidencias Desde lo que es el cementerio municipal de San Marcos de Cotepec Hoy en el 2 de noviembre Día de finados Y mucha gente que viene a visitar A sus seres Que ya padecen en el cementerio Pues nosotros siempre llevando la información Siempre llevándole a usted todo lo que ocurre en San Marcos o Cotepec Así como imágenes de Carlos Lara Mi nombre es Carlos Interiano De Tornamos a Estudios de Televisión San Marcos